Quisiera invitarle, estamos ubicados acá en la parroquia San Andrés de la comunidad Andagualo Alto San Isidro vía Chaupiloma. Ahí está una cancha para ustedes, vengan a disfrutar, los premios son que disfruten para ustedes, trofeos como económicos, de eso garantizado todo y quizá ahorita están viendo, están transmitiendo en vivo. Y muchas gracias. Ahora, llegamos a la final del día de hoy, este campeonato, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuántos equipos participaron de la misma? De la misma, viendo cómo estábamos en la participación, estaba con 18 equipos, como dice bien presentado todo acá, con 18 equipos estábamos en la participación, de los cuales que ya saben, jugadores deportistas, los mejores, ya saben los mejores, o no los mejores, sino la suerte nos llevan, todos somos mejores en la cancha, pero ya nos dan esto a jugar y ahí nos llevan la suerte en la cancha para ser quien estamos en el deporte. Bueno, lo más importante de la actividad deportiva, compartir con los grupos y conocer equipos de qué sectores nomás llegan a hacer la actividad deportiva en esta cancha. En esta cancha han estado llegando los equipos desde Baños, desde Ambato, de Guachigrande, están viniendo de San Miguelito, de Baquerizo Moreno, están viniendo de San José de Poaló, de aquí de los barrios aledaños también, pero más han llegado de los barrios, de los sectores lejanos. Viendo que, como dicen todos, que la cancha que es el picuyo es natural para los deportistas, como todos han dicho y veces han contado por ahí, que hacer un sintético le joden a los deportistas, pero aquí es un césped natural para ustedes, para que disfruten, y ahí están, te está transmitiendo en vivo, pueden ver la cancha y están jugando lo mejor. Ahora, es necesario, se culmina el día de hoy este campeonato, se proyecta ya un nuevo campeonato, ¿cómo están ustedes en el tema organización para lo posterior? El posterior que viene, estamos ahorita ya, las inscripciones están abiertas, las inscripciones son de 30 dólares, que ahora sí ya estoy en vivo y en directo, comunicándole que, para el primer lugar, 500 dólares, para el segundo, 200, y para el tercero, 300, y para el cuarto, 200. Y en eso, las inscripciones están abiertas, si con los 10 equipos o 12 equipos que hayan escrito, junto con esos estaré comenzando el partido, y como femeninos y masculinos, no hay a nadie que tienen que ser igual, como femeninos y masculinos los premios se harán igual.